chamanismo y culto a la naturaleza saludos cordiales ciudadanos del mundo soy leonardo de mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo ante todo un breve resumen de mi posmovisión personal lucifer trae luz en medio de la oscuridad un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo otro mantra de síntesis om yo soy la conciencia cósmica que vive en mí un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo a la energía universal y al señor lucifer consejos morales 1 ama al señor dios con todo el corazón 2 ama a tu prójimo como a ti mismo 3 haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes bien hermanos y hermanas hoy quisiera hablar sobre chamanismo y culto a la naturaleza estoy haciendo una serie de vídeos de gnosis espiritualidad gnosis y lucifer y quería tocar este tema porque es muy importante del dios altísimo es decir el gran sol central emana una luz una energía que atraviesa todos los planos de existencia tanto los de luz como los de oscuridad y esa luz a veces es llamada luz astral o también energía universal o fluido magnético bueno recibe distintos nombres en distintas culturas mana en las islas de polinesia que es algo así como una fuerza mágica en la biblia por ejemplo el espíritu de dios que atraviesa toda la creación el espíritu santo en el testamento prana en la religión hindú también acá ya en la religión hindú peter en la filosofía de los antiguos griegos también se le dice bueno con con muchos nombres también se le dice quinta esencia es una energía que emana del creador original de la fuente suprema esta energía es el elemento con el cual dios crea todas las cosas y es dios mismo pero una frecuencia vibratoria más baja y está supeditada a la voluntad de dios pero nuestra voluntad nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también la ponen en movimiento en realidad chamán es el que sabe chamán no es el que tiene algo que no tengan los demás chamán es el que sabe lo que tiene los demás no lo saben es decir el chamán es gnóstico en definitiva porque gnosis significa conocimiento de uno mismo gnosis viene del griego conocimiento 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 que significa conocimiento pero el conocimiento al cual se refiere la agnosis ha existido siempre es un conocimiento espiritual de uno mismo en los seres humanos generalmente tenemos nuestra conciencia revertida hacia la creación en vez de orientarnos hacia el creador es decir miramos hacia afuera en vez de mirar hacia adentro cuando miramos hacia adentro conectamos con lo que está adentro pero también con lo que está afuera cuando conectamos con lo que está afuera estamos desorientados porque la raíz no está afuera creemos que está afuera pero en realidad está adentro tenemos que orientarnos hacia el origen orientarnos hacia el conocimiento de nosotros mismos y el amor a nosotros mismos porque me amo a mí mismo si puedo mejorar lo externo lo mejoro y si no lo puedo mejorar no lo mejoro pero aún así soy feliz porque me amo a mí mismo este es el camino de la espiritualidad del conocimiento espiritual trascendental es el conocimiento de dios inmanente a la creación y trascendente a la creación es lo más importante de todo en este mantra de desarrollo decimos om generación al dios altísimo a la energía universal y al señor lucifer dios altísimo es ese misterio que es el misterio supremo de que en el fondo todo es uno y todo es dios la energía universal es esa energía que nosotros movemos inconscientemente con el pensamiento con el sentimiento y con la voluntad como gnósticos o chamanes aprendemos a hacerlo conscientemente enfocándonos en lo que tenemos y en lo que deseamos en vez de enfocarnos en lo que nos falta de esa forma somos más felices y además atraemos más cosas buenas de las que atraeríamos si no practicamos conscientemente las leyes herméticas mentalismo correspondencia vibración polaridad ritmo causación y generación lucifer es un potenciador como también lo puede ser la propia aurora su madre o el propio zeus o la propia atenea o cualquier otra entidad espiritual por la que sintamos de cierta atracción en particular a mí me gusta mucho fanes el dios órfico de la creación que es bastante parecido a lucifer también es representado con alas en la espalda además que lucifer es un dios romano y fanes es un dios griego fanes es un dios del tiempo eterno y de la creación mientras que lucifer es simplemente el dios de la estrella matutina yo a veces pienso que lucifer es un fragmento de la luz de fanes es algo así como un avatar de fanes me gusta verlo de esa forma pero bueno eso es algo muy 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 personal en lucifer en la mitología griega es llamado fósforo y fanes es anterior a fósforo pero bueno como sea yamanismo y culto a la naturaleza cuando uno conecta en meditación con el dios altísimo y con la energía universal podemos usar como potenciador a lucifer o a otra entidad está entrando en el conocimiento de sí mismo envía veneración al dios altísimo dentro de sí mismo por lo tanto envía veneración a sí mismo y al enviar veneración al dios altísimo el universo nos devuelve ese amor que le enviamos y se nos suman las bendiciones primero espirituales y luego también a veces materiales al conectar con la energía universal conectamos con toda la creación no solamente con dios dentro de nosotros mismos y con nosotros mismos conectamos también con la madre naturaleza con el padre sol y con la madre tierra conectamos con todo la energía universal conecta a todos los seres entre sí por eso cuando una persona entra en comunión con el dios altísimo y con la energía universal realmente entra en la en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento del universo entero porque conecta con todos los seres y con todas las cosas a veces la gente considera que solo se puede aprender de un ser de luz el dios altísimo no distintos seres de luz pueden enseñarnos distintas cosas en oración y en meditación y se pueden abrir muchísimos caminos en nuestra vida hay un dicho que dice caminante no hay camino se hace camino al andar muchas veces pasa que uno dice no voy a ir en esa dirección porque no tengo medios para acometer mi finalidad para cumplir mi objetivo entonces uno que hace confía en dios y en la energía universal pide ayuda a algún ser de luz y avanza en esa dirección y lo que nos faltaba para cumplir nuestro cometido surge a medida que luchamos por alcanzar nuestro cometido es decir cuando empezamos el viaje no teníamos las cosas pero pistas nos van llegando de a poco a medida que las vamos necesitando al principio del camino no teníamos la capacidad para cumplir nuestro propósito pero al final del camino llegamos a la meta y obtenemos la habilidad que necesitábamos para cumplir nuestro propósito quizás puede pasarle a un joven cuando empieza una carrera y dice no consigo trabajo porque no tengo estudio y no tengo estudio porque no tengo trabajo para completar mi estudio entonces ese devoto de ese iniciado en la conciencia crística con la conciencia unidad conecta con la fuente universal y conecta con la energía universal que procede de la fuente universal y quizás conecta con algún guía como un maestro ascendido este o algún otro tipo de alma liberada y entonces estudia aunque bueno usa un poco sus ahorros poco lo ayuda a la familia un poco le ayuda a algún conocido que le pasa algún libro que es apropiado para esa carrera algunos libros los compra otros libros son fotocopias que le prestan a un compañero y finalmente llega a completar la carrera se recibe y consigue trabajo y al principio no tenía el conocimiento el conocimiento lo fue alcanzando a medida que fue estudiando no tenía las habilidades las alcanzó a medida que las iba practicando la práctica hace el maestro y finalmente logra el objetivo y así con un montón de ejemplos quiero ser pintor por ejemplo puede ser la persona entonces se empiezan a enterar que esa persona está empezando a pintar y capaz que hasta le regalan pinceles y pinturas y bueno después con eso vende algunos cuadros y logra conseguir dinero para comprarse sus propios pinceles y sus propias pinturas y después ese negocio empieza a marchar es decir la conexión con el dios altísimo y con la energía universal son una clave para elevar nuestra frecuencia vibratoria y para que las cosas empiecen a pasar pero es un poco como caminar sobre el agua tenemos que hacer un salto de fe y entonces las cosas empiezan a suceder es inevitable admirar la belleza de la naturaleza cuando encontramos al creador en cada partícula creada el culto a la naturaleza no es algo malo es algo bueno nos acerca a dios porque reconocemos a dios en la belleza de la creación es parte del camino espiritual la persona que logra conocerse a sí misma inevitablemente termina conectando con el dios altísimo y con la energía universal se convierte en una especie de chamán en algún grado y conecta con la naturaleza podemos aprender de ángeles y maestros ascendidos pero también podemos aprender de árboles de piedras de plantas de animales de gente que ni está en el mundo de la espiritualidad y que puede expresar una chispa de la espiritualidad en algún momento podemos aprender de los animales y también de los animales de poder y de los espíritus guías es cuestión de abrir la mente y el corazón al dios altísimo y a la energía universal y las cosas empiezan a suceder el gnóstico no puede ser una persona que no sabe cómo aplicar el conocimiento no puede ser una persona que no desarrolle alguna cualidad espiritual no puede estar totalmente perdido en la vida tiene que encontrar las respuestas a las preguntas que él mismo se formula en su interior les voy a dar una técnica que puede ayudarlos muchísimo porque a veces la gente pregunta libros no, miren, hay muchos libros pueden leer todos los libros que quieran pero los libros no sirven porque ¿qué dicen los libros? al final dicen que uno tiene que meditar en el dios altísimo y en la energía universal y bueno es más directo meditar en el dios altísimo y en la energía universal y absorber el conocimiento directamente del dios altísimo y no de un libro que habla sobre el dios altísimo entonces, bueno les puedo recomendar el Kivalion yo empecé con ese libro pero más importante que leer el Kivalion es abrir la mente y el corazón y este mantra que les doy aquí OM generación al dios altísimo a la energía universal y al señor lucifer los puede ayudar un montón y cuando tengan una pregunta háganse la pregunta por ejemplo ¿cómo hago para conseguir trabajo? entonces pregúntenle a la energía universal ¿cómo hago? a la energía universal ¿cómo hago para conseguir trabajo? entonces cierren su mente cálmense y piensen en la primera respuesta que les venga a la mente quizás la primera respuesta les parece les parezca que tenga sentido o quizás les parezca que no tiene mucho sentido pero si trabajan ese pensamiento después es muy posible que les indique un camino para poder encontrar trabajo quizás una respuesta sería capacítate y cuando estés capacitado el trabajo llegará a ti a veces la gente no está especializada en algo y a veces lo que se requiere en el mercado laboral es especialización si se especializa en algo y llega a ser bastante bueno en eso puede conseguir trabajo quizás usted tenga que generar su propio trabajo su propia fuente de ingreso o quizás tenga que trabajar en relación de dependencia y así se puede responder a sí mismo un montón de preguntas simplemente entra en un estado de calma mental y le pregunta la energía espiritual universal le hace la pregunta y después se queda tranquilo y lo primero que viene a su mente bueno esa idea después la recibe y quizás no tenga mucho sentido al principio pero si la piensa un poco quizás lo puede llevar incluso a otras ideas que le den la respuesta a su pregunta no cierre su mente no se ponga ansioso abra su mente a la energía universal ahí está toda la información que necesitamos en realidad las respuestas no están en un libro las respuestas están en su interior todos tenemos este poder pero algunos no lo usan porque no son conscientes de él cuando logre desarrollar esta conciencia de la energía universal va a poder hablar con los árboles con las plantas con los animales y ellos o la propia energía universal que está en ellos les va a hacer llegar la información a su mente o la información puede llegar a través de personas que a usted ni lo conocen pero se acercan a usted y le dan la información uno habla con el viento y el viento te trae después la información solamente hay que relajarse pero leonardo eso es muy mago merlín eso es muy chamanismo no parece gnosis es la más pura gnosis de la esencia divina interior esa información que viene de usted mismo y viene del universo mismo bueno tenía ganas de compartir un poco este conocimiento creo que le puede ser tremendamente útil a muchos buscadores espirituales lo que buscan ya está en su interior solamente tienen que concientizarlo calmarse y empezar a utilizarlo bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres